Villas de Oriente Calle 69 con 6 Estas son las condiciones en las que se encuentran las calles del fraccionamiento Villas de Oriente Esto que se ve acá son aguas negras, la gente diario tiene que pasar por encima de ellas ¿Cuál es tu nombre? Bien, esta mire ¿Qué fraccionamiento es este? Arcos de Cana Sur ¿Y cuál es el problema que ustedes tienen acá? De que no hay luz y hay muchos asaltantes, robos a las casas Es tanta la inseguridad y hace falta el alumbrado público Y las autoridades no hacen nada No es justo que estamos pagando impuestos para que las autoridades no hagan nada ¿Desde hace cuánto está esta situación? Desde hace tres semanas ¿Y en alguna otra cosa que piensen ustedes que le hace falta el fraccionamiento en cuanto a servicios públicos? ¿Cómo van a hacer servicios? ¿Nadie pasa a asear las calles? ¿Qué aspectos se le da al pueblo, a la ciudad, como quieran llamarlo, al fraccionamiento? ¿Qué le diría usted a las autoridades? De que no es justo que nos cobran impuestos, nos exigen derecho de piso, por negocio, cualquier cosa ¿Para qué exigen si no van a dar? Muchas gracias por su comentario ¿Cuál es su nombre? Está Roberto Lara ¿Qué fraccionamiento es este? Los arcos Los arcos ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Pues ahorita no hay luz No se puede venir a comprar en las noches Queda muy feo De las ocho de la noche Nadie puede salir porque está bien oscuro Tienes miedo que un fratero te pueda saltar ¿Hay algún otro problema en cuanto a servicios públicos municipales? Sí, el drenaje no se va a ir allá de vivo Esto no se va a tardar en irse Esta vez está tardando mucho Y casi un mes Tardo en que se fue la otra vez Pues muchas gracias por su comentario ¿Usted quiere darnos su testimonio igual? ¿Cuál es su nombre de usted? Maritza ¿Qué fraccionamiento es este? Los arcos Los arcos ¿Y cuáles son los problemas? Pues es lo de la luz que ahorita ya no hay Está muy oscuro Y los del agua también Y lo que los policías no pasan cuando se les necesita Ahorita en la otra calle ha habido mucho robo Y ahorita por lo de la luz que no hay Estamos con ese pendiente de que Con el temor Ajá Ya ni pueden abrir la puerta Ni salir ni a comprar Ya ni los chamacos Ahora ya están entrando Por lo mismo que ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le pediría a usted a las autoridades correspondientes? Todo esto No, no Principalmente Pues ahorita el alumbrado Que es lo que Ahorita pues Desde Desde el lunes Empezó No, ¿cuándo empezó? 15 días Hace 15 días Que se empezaron a apagar las lámparas Y ahorita Ninguna lámpara sirve Principalmente el alumbrado Pues muchas gracias por tu testimonio